Es un gusto saludarlos, a nombre de la Dirección de Comunicación Social de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, les damos la más cordial bienvenida a esta emisión del informativo universitario. Nos invitamos a quedarse con nosotros durante los siguientes minutos para presentar lo más importante del quehacer de la máxima casa de estudios. ¡Comenzamos! Afianzar aspectos trascendentes como la transparencia, la rendición de cuentas y el uso y aplicación oportuna de los recursos financieros, además de la implementación de mecanismos de control confiables en materia administrativa, es una tarea que los integrantes de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior han atendido permanentemente. Es en este escenario que la Universidad Autónoma de Tlaxcala entregó los estados financieros auditados, así como los avances académicos a las comisiones de educación y vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la 64ª Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en ceremonia efectuada en el Palacio Legislativo de San Lázaro. Con motivo de la temporada decembrina, la Fundación UAT presentó la obra Nostalgias Navideñas. Con el objetivo de seguir contribuyendo con una mejor calidad de vida de la sociedad, la Fundación de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, en colaboración con Gestión Cultural Zona Centro AC, y la Clínica de Labio y Paladar Endido de Tlaxcala presentaron la puesta en escena de Nostalgias Navideñas, a cargo de la compañía de teatro La Trompada Teatro Música, en la que, además, a los pacientes de la clínica se les entregó un juguete producto de la colecta. El 90.53% de estudiantes de la UAT cursan programas de calidad, por lo cual recibió el reconocimiento de la Secretaría de Educación Pública. La auto- y hetero-evaluación de las instituciones de educación superior surgen como elementos para encontrar áreas de oportunidad y acceder a las metodologías que demuestren la excelencia de su oferta formativa. Y en este contexto, la Universidad Autónoma de Tlaxcala recibió por parte de la Secretaría de Educación Pública un reconocimiento por consolidarse como sobresaliente en los esfuerzos de evaluación externa y acreditación, lo que ha permitido que el 90.53% de su matrícula curse programas de calidad. Con el propósito de fortalecer la internacionalización de la máxima casa de estudios de la entidad, la UAT firmó convenio de colaboración con la Universidad Autónoma de Barcelona, España. Toda vez que las exigencias de la globalización demandan personal capacitado y con altos estándares en el conocimiento científico, la Universidad Autónoma de Tlaxcala firmó un convenio de colaboración con la Universidad Autónoma de Barcelona, España, con el propósito de proyectar el trabajo académico y de investigación que se realiza en la identificación de terapias para trastornos de suelo pélvico que abarcan una serie de alteraciones anatómicas y funcionales que afectan fundamentalmente a la mujer. Se llevan a cabo en la UAT los trabajos para lograr la segunda recreditación en la licenciatura de enfermería. Los procesos de calidad han sido instaurados en las instituciones de educación superior como parte de la construcción de un paradigma asertivo en la formación de profesionales. Por ello, en la Universidad Autónoma de Tlaxcala se efectuó la visita in situ por parte del Consejo Mexicano para la Acreditación de Enfermería como parte del procedimiento para la obtención de la segunda reacreditación de la licenciatura en enfermería que se imparte en la Facultad de Ciencias de la Salud. Bienvenidos a nuestra sección de entrevista. Hoy recibimos al Maestro Antonio Durante Murillo, Secretario Técnico de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Bienvenido, Maestro. Muchas gracias. El tema que vamos a tocar es la convocatoria de becas institucionales Primavera 2019. Maestro, ¿qué tipo de becas están convocando? Muchas gracias por la oportunidad. En primera instancia, quiero comentar que este proceso de selección de becas parte del hecho de que la Universidad Autónoma de Tlaxcala, dentro de sus atribuciones está el hecho de convocar a los jóvenes, dado que uno de sus derechos es precisamente a partir de la legislación universitaria, es de concursar por una beca institucional. Las becas que ofrece la universidad ya desde hace tiempo son las becas de excelencia, las becas económicas, las becas escolares y actualmente se difunden también las becas de autorrealización. Las becas de excelencia académica son para aquellos estudiantes que vayan en semestres avanzados y que tengan promedio aproximado al 10 o también que sean consejeros universitarios. Las becas económicas son para aquellos estudiantes que tengan promedios superiores al 9 y que de alguna forma tengan un semestre de la mitad de la carrera hacia arriba, preferentemente. Las becas escolares son para jóvenes que tienen promedios de 8 en adelante y bueno, estas becas se otorgan prácticamente para todos los semestres. En los últimos años se ha implementado la beca de autorrealización. También es una beca que los estudiantes tienen de promedios de 8 hacia arriba, pero que también hayan en la institución participado en algunas actividades de la Secretaría de Autorrealización en sus jornadas o en sus actividades que ellos tienen también a lo largo de todo el año. Maestro, ¿cuáles son las fechas de ingreso para las becas institucionales? Como bien saben, nosotros en este mes y el anterior hemos dado una gran difusión a las becas. Nos interesa que la mayor parte de nuestros estudiantes se enteren de ellas, pero requerimos que cierren el semestre para que las calificaciones que ellos obtengan en el semestre anterior se puedan ver reflejadas en su CARDEX y puedan solicitar su beca. Entonces, en ese sentido, nosotros aperturaremos el sistema en el CIE a partir del 7 al 16 de enero, en donde ya previamente ellos tengan los resultados de sus evaluaciones del semestre que está concluyendo y estén en condiciones de poder solicitar la beca que, dependiendo el promedio que ellos tengan, puedan solicitar de acuerdo a las que he descrito. Muy bien. ¿Cuál es el procedimiento que deben realizar los chicos interesados? Bueno, ellos tienen que acceder a su sesión del CIE. Las solicitudes de becas parten del hecho de su sesión. Entonces, para los estudiantes que ya han participado en varias ocasiones, saben el procedimiento. Para los estudiantes que por primera ocasión lo van a hacer, pues van a tener que entrar a su sesión del CIE. Y ahí hay un apartado en donde viene becas y entonces los va conduciendo con respecto a lo que ellos requieren. ¿Qué requisitos de entrada ellos deben de tener? En primera instancia, los que soliciten beca tienen que partir del hecho que actualmente no cuentan con otra. Es decir, aquellos estudiantes que recientemente fueron favorecidos por la beca de los mejores mil que el gobierno del estado está otorgando, o las becas de manutención que ofrece la Secretaría de Educación Pública en todos los estados del país, bueno, estos estudiantes estarían descartados para participar en estas becas. ¿Qué otra cosa se requiere? Bueno, pues a partir del CIE, ellos registran y llenan su solicitud de beca. También para aquellos estudiantes que van a renovar o van a solicitar nuevamente su beca porque el periodo anterior tuvieron, requieren de una carta que les extiende la facultad donde están, que se llama carta de reciprocidad. Eso quiere decir que realizaron una actividad a favor de la facultad o a favor de la institución producto de la beca que disfrutaron el semestre anterior. También, bueno, pues para aquellos que participen en las becas de autorrealización tendrán que solicitar una constancia que avale que participaron en algunas actividades de autorrealización y obviamente también en cada una de las facultades solicitarán su constancia de promedio que es uno de los requisitos que nosotros pedimos, ¿verdad? También al interior de cada facultad ellos tienen que presentar un comprobante de ingresos en donde respalde que las necesidades que ellos requieren en cuanto a la beca pues están alineadas a su necesidad económica que prevalece en su familia y entonces requiere que sus comprobantes de ingresos no sean mayores a cinco salarios mínimos en el Estado. Ok. ¿Qué beneficios y qué responsabilidades conlleva hacer un becado UAT? Bueno, un beneficio pues aparte de que tienen la posibilidad de que en el caso de las becas de autorrealización, las becas económicas y las de excelencia, es que los estudiantes tienen un apoyo económico que les da la universidad, aunado a que ellos no pagan el concepto de reinscripción y colegiaturas, ¿verdad? Estos son parte de los beneficios. Para los que tienen beca escolar, solo tienen el beneficio de no pagar la reinscripción, de no pagar las colegiaturas durante todo el semestre, ¿no? ¿Qué responsabilidades tienen? Pues las que he comentado, ellos en el momento en que son acreedores a una beca institucional tendrán que realizar un servicio de reciprocidad en beneficio ya sea de su carrera, en beneficio de su facultad, en beneficio de la institución. ¿Todos estos trámites maestros se realizan en cada facultad? Los, 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 son, son de hecho en cada facultad, pero la mayor parte de los trámites los hacen directamente en sucesión del SIA, en sucesión del SIA y lo complementan con algunas constancias que obtienen en las facultades. Muy bien, maestro. Para cerrar, actualmente, ¿qué porcentaje de estudiantes cuentan con beca institucional? Bueno, de acuerdo a nuestro reglamento del sistema institucional de becas, la Universidad Autónoma de Tlaxcala tiene contemplado que el 20% de cada programa educativo, es decir, de cada carrera, puede tener beca institucional. Y eso nos permite tener equidad entre todas las carreras. ¿Por qué? Porque de alguna forma, con anterioridad, se daba el 20% a toda la facultad, pero había ocasiones en que hacia una carrera se canalizaba un mayor número de becas. En este momento hay mayor equidad y se garantiza que todas las carreras tengan al menos un 20% de alumnos becados. Muy bien, maestro. Muchas gracias por su tiempo. Fue un gusto tener con nosotros al maestro Antonio Durante Murillo, secretario técnico de la UAD. Gracias, maestro. Muchas gracias. Agradecemos su atención. Los invitamos para que nos acompañen en la siguiente emisión de este informativo universitario a través de las cuentas oficiales de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Muchas gracias. Gracias.